Saludos a toda la Unión Americana y a toda la Unión Americana de esta noche Esperemos que sea su agrado nuestra más humilde presentación Agradeciendo al Válvarez, Mario Alonso, agarra las atenciones Comenzamos Hoy te vengo a volver a empezar Lo que siento yo por ti Escucha bien mi amor Lo que te voy a decir Hoy te vengo a empezar Lo que siento yo por ti Escucha bien mi amor Lo que te voy a decir Cuando te amo el amor Es cuando soy más feliz Lo que siento yo por ti Lo que siento yo por ti Poderme llevar para disfrutar Es que ahí se ha sido amor Lo que siento yo por ti 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 para disfrutar tus caricias y tu amor quiero volar contigo en mis brazos quiero regresar hasta la final de tus sueños y tu amor en mis brazos en mis brazos en mis brazos en mis brazos tus caricias y tu amor tu amor tu amor